¿Quién no recuerda el último cumple? Si no lo recuérdalo yo. Y el Centro Cultural de España ha presentado en los últimos días precisamente una antología de esas mujeres que llenaron los escenarios con el cumple y las cumpleteras. ¡Aplausos! Como la gran estrella del cabaret hispánico y europeo, ¡la Bernalina! ¡De mi amor! Últimamente ha sucedido muchas transformaciones gracias a su alcalde. Hay obras para hoy. No bailaste al ritmo, no te lavamos con soción. El hijo de España también es muy alta para el papá. ¡Cuidado con los zapatos! Muy bien. ¡Suele crecer! ¡Suele crecer! ¡Suele crecer! ¡Suele crecer! ¡Ay, no! ¡Por Dios! ¡No me baile usted así! Ay, por favor, que me siento morida, siento que va el rato de mirar y aquella casita era rico. Solo digo por él, mientras quiera hacerme fiel, es la mujer. No puedo pasar una noche sin pensar en mi hombre. ¡Revolucioname, caruja! Llevo la hora del feminismo y como siempre voy a mi pala y en todas partes me llevo algo, me lleve el acta de mi putada. Fumar es un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre que yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras humo, mi vida no consumo, porque flotando el humo, me suele adormecer. Soy una flor caída de un tiempo que ya no habrá de volver y arrastro la herida. Tantas voces que el tiempo ya lo trajo. Busco en mi mal, ansiosa, la droga a encontrar, que al fin me ha de dar la muerte viagosa. Cocaína, sé que al fin me ha de matar, me asesina, pero calma mi pesar, si me deja. Todo es sombra en mi vida, sé que al fin me ha de matar, pero no me has de sufrir. Canta, abre la puerta de la Cicalipsis y aquí tienes la llave. Yo en Femme se te tiran de mi rojada a función, porque me ascienden y me van debiendo un daño a troma. Le he pedido que me diera aconsejar nada de patatas. No, 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 nada de desmolestar. Si no bailas con más convenimiento, al primer movimiento te las ganas. ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!